Cómo ponerse las chaparreras o el chaps en inglés correctamente. Esta parte va hacia atrás, la hebilla va hacia adelante, se abrocha. Luego se buscan los lados de las piernas. Se cierra el zíper, el zíper siempre se empieza a cerrar de arriba hacia abajo. Ahora abrochamos los broches. La misma operación en el otro lado. Y así de simple es, no tiene ciencia. Claro que cuando uno empieza a usar esto es un poco confuso. Se pregunta uno a este lado para dónde va, para dónde va el otro. Y pues es así de fácil y pues ya tiene sus piernas protegidas del frío. Es algo que le ayuda bastante a uno, especialmente en las mañanas o en las tardes. Que es cuando las temperaturas están más bajas. Así que esto le ayudará un 30% a mantener sus piernas calentitas. Gracias por ver el video y adiós.